¡Únete a la familia Kids Hut! Tía, ¿viste eso? Ese auto casi atropella al peatón que cruzaba la carretera. Sí, lo vi. Estuvo muy cerca. Pero ya sabes lo que dicen. Más vale prevenir que lamentarlo más adelante, Tofu. ¿Qué significa eso, tía? Significa que siempre es mejor estar seguro y ser precavido en lugar de correr riesgos innecesarios. Los accidentes pueden ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. Y es importante estar siempre atentos a nuestro entorno y tomar decisiones inteligentes. ¡Oh, ya veo! ¡Eso tiene sentido! Sí, así es. ¿Te gustaría escuchar una historia, Tofu? ¡Claro! ¡Me encantaría! El león sabio Bueno, había una vez, en un bosque lejano, un zorro que siempre estaba causando problemas y haciendo travesuras. Un día, se encontró con un león que estaba tomando el sol. Hola, señor león, te ves muy bien y muy relajado. ¿Cuál es tu secreto? Oh, me tomo mi tiempo y disfruto de los placeres sencillos de la vida. No necesito precipitarme ni correr riesgos innecesarios. ¡Ja! ¡Debes estar aburridísimo! ¡Me gusta vivir en el lado salvaje, arriesgarme y ver qué pasa! Eso está muy bien, señor zorro. Pero a veces, esos riesgos pueden tener consecuencias peligrosas. Es importante encontrar un equilibrio entre la aventura y la precaución. Hmm, entiendo lo que quieres decir. Pero sigues sin ser divertido si siempre vas con cuidado todo el rato. ¡Mira! Yo puedo balancearme en la rama de un árbol. ¡Wiii! ¿Puedes? ¡Ja! ¡Bien por ti, zorro! Es importante divertirse y soltarse de vez en cuando. Pero también es importante saber cuándo poner un límite y ser responsable. Y si te caes de la rama y te caes sobre mí, te habría comido vivo. ¡Ja! ¡Esa es la cuestión! ¡Gracias por la elección, señor león! ¡De nada, zorro! Y recuerda, piensa siempre antes de actuar y ten en cuenta las posibles consecuencias de tus actos. ¡Lo haré, señor león! ¡Gracias por las sabias palabras! ¡Vaya! ¡Eso realmente fue una buena historia, tía! Ahora entiendo lo que quieres decir con lo de tener cuidado y pensar antes de actuar. ¡Me alegro, Tofu! Es importante ser siempre conscientes de lo que nos rodea y tomar decisiones inteligentes. Puede marcar toda la diferencia del mundo. ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡Gracias por la elección, tía! ¡No hay problema, Tofu! ¡Para eso están las hermanas mayores! ¡Sí! ¡Y tú eres la mejor hermana mayor que alguien podría pedir! ¡Oh! ¡Gracias, Tofu! ¡Eres el mejor hermano pequeño que una hermana podría pedir! ¿Podemos ir a jugar ahora? ¡Por supuesto, Tofu! ¡Vamos a divertirnos un poco! ¡Pero recuerda estar siempre seguro y atento a tu entorno, ¿entiendes? ¡Lo haré, tía! ¡Para tus rimas y cuentos favoritos y más! ¡Únete a la familia KidsHot! ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete aquí!